¡Javi! ¡Oye! ¡Oye! ¡Brava! ¡Brava! ¿Javi está filmando o qué? ¿Ya filmaste los zapatos marijanos también? ¿Ya filmaste los zapatos marijanos también? ¿Ya filmaste los zapatos marijanos también? Tienes alma a mí Tienes alma a mí No sé lo que me pasa, no lo voy a cambiar Mi corazón se vea, se vea Tienes alma a mí Amén